Cuando eres dueño de un gran negocio necesitas alguien de confianza a quien cederle la presidencia y llegado el momento. Por eso, el famoso empresario italiano Flavio Briatore ya está pensando en cómo debe de desarrollarse la educación de su hijo para que cuando esté listo pueda tomar las riendas de sus negocios. El empresario ha hablado con el medio italiano Oggi, en el que cuenta cómo planea educar a su hijo con la modelo Elisabetta Gregoracci, el pequeño Nathan Falco, de tan solo ocho años, mi hijo no irá a la universidad, y seré yo el que le forme. Sabe que a los 14 años irá a un colegio de Suiza. Después de obtener el diploma vendrá a trabajar conmigo, explica con pleno convencimiento. Briatore no es defensor de los títulos universitarios ni de la necesidad de estudiar para poder manejar un negocio, como bien explica al medio, no veo la razón para que vaya a la universidad. Si uno tiene una vocación, debe ser libre para seguirla. Pero a mí no me sirve un licenciado, Flavio Briatore y su hijo en una fotografía publicada por el empresario, Instagram. Si necesito un economista o un abogado, le llamo y le pago la minuta, añade, defendiendo también la necesidad de que los jóvenes accedan a trabajos de todo tipo y no solo a formaciones universitarias. El mundo necesita fontaneros y electricistas. Muchos chavales acuden a la universidad no porque ellos quieran realmente sino para complacer a los padres o por escuchar que les llamen doctor. Hay que seguir los deseos paternos. Punto. Tras sus declaraciones, el medio italiano le ha preguntado al empresario qué pasaría y llegado el caso de que su hijo no quisiese seguir sus pasos. Nata puede estudiar lo que quiera, pero debe prepararse para tener la responsabilidad sobre un grupo empresarial que hoy tiene 1.200 trabajadores, explica. Una declaración que ha hecho dudar a muchos sobre si realmente le está dando a su hijo la opción de escoger libremente su futuro.